2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 10 10 11 12 12 12 12 13 12 13 14 14 15 15 15 16 15 16 17 16 17 19 19 19 19 20 19 20 18 20 20 20 19 20 20 20 20 ¡Suscríbete! 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 50 pondos Fue un poco de seguridad 30 pondos 20 pondos 10 pondos 3 pondos 15 pondos